¿Cuánto gana Tony Ong con su canal de YouTube? Amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a contar porque muchos me han preguntado ¿Cuánto dinero ganas de YouTube? Y bueno, les voy a poner por aquí en la pantalla las gráficas y las estadísticas de YouTube y AdSense. Antes de eso, recordemos que yo tengo un canal que tiene contenido muy variado. Subo videos desde esculturas hasta figuras, videojuegos, etcétera, etcétera. Muchos directos, muchos streams, tanto en YouTube como en Twitch. Que para los que no sepan, vayan a seguirme a Twitch que estamos por llegar a más de 100 personas en el canal. Pero bueno, bien, tengo una sección de miembros, una comunidad que está nuevamente activa. Ahora les cuento por qué. Pero bueno, vamos a ir a ver directamente el área de estadísticas del canal para que empiecen a ver de qué se trata. Si bien gracias a que nos hemos esforzado bastante este año, tenemos un incremento en las visualizaciones del canal. También hemos incrementado en 250% la interacción de los usuarios. Así que ahora les muestro la estadística. Porque esto que están viendo ahora en pantalla, la estadística del ingreso del año pasado. Completamente desde el primero de enero hasta el último día de diciembre del 2020. ¿Qué pasó en diciembre del 2020? Ya les contaré. Pero vean, nosotros empezamos a monetizar a partir de julio, si no me equivoco. Porque antes no teníamos los suscriptores, las visualizaciones. Y fue cuando lo conseguimos en julio del año pasado. Pero bueno, ahora les voy enseñando el ingreso de AdSense. Cómo fue progresando todo el año. Para que vean los detalles. Y ahora les muestro los números. Que yo sé que es lo que más les interesa saber. Pero bueno, les voy explicando a detalle cómo funciona esto de las estadísticas en YouTube. Para que vayan viendo si les interesa crear un canal de YouTube o no. Como ven aquí en la pantalla, en enero, todo enero hicimos cero pesos. En ese momento aún no teníamos las condiciones para monetizar el canal. Recordemos amigos, esta pregunta se la hacen muchos. Pero tú no monetizas absolutamente nada hasta llegar a los mil suscriptores. Y a las cuatro mil horas de visualización. Si no llegas a eso, todo el ingreso que genera de anuncios y demás va para YouTube. Entonces, de enero hasta mayo. O sea, mes con mes no generamos absolutamente nada. A partir del primero de julio, que fue cuando cumplimos las condiciones para monetizar. Gracias al apoyo de los suscriptores, a los directos, a los videos. Logramos 246 pesos. Es bastante poco, pero la verdad es que siente bonito que te recompensen de alguna manera por tus videos. Ahora, seguimos avanzando porque el agosto logramos el acumulado de la suma de julio. Y lo que se generó en agosto. Gracias al apoyo igual de los suscriptores, superchats, videos, etcétera. 1823 pesos. Después en septiembre, gracias a más apoyo que se hicieron diferentes sorteos, etcétera. Donaciones. Logramos el acumulado de 3561 pesos. Esto es la suma desde julio, agosto, septiembre. No quiere decir que cada mes se genere estas cantidades. No, es la suma. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos el PIN de AdSense. Después, en octubre, 4123 pesos. Que es el acumulado de todos los meses que vamos comentando. Noviembre, 4521. Diciembre, 4602. Que en realidad, diciembre es realmente inicios de diciembre. Porque a partir de este día, YouTube no suspendió los miembros del canal, la monetización del canal. Porque no nos habían mandado el PIN y ya habían pasado más de tres meses. Así que suspendió totalmente el ingreso del canal. Esto fue horrible. Fue una putada realmente. Porque todo diciembre, todo enero de este año, no se generó absolutamente nada. Y les voy a poner por aquí en la pantalla el ingreso de febrero y enero para que lo vean. 54 pesos en dos meses. Es realmente poco. Esto, amigos, tiene su importancia el que si tienen la posibilidad de ayudar a su creador de contenido favorito, lo hagan. Porque realmente los anuncios dejan muy poco, al menos que tengas demasiados suscriptores y demasiadas vistas. Pero en un canal pequeño, realmente no vale el tiempo que se le invierte para crear video. Ahora, yo lo hago con todo el gusto del mundo y la verdad es que me divierte mucho hacerlo. Realmente es como una terapia para mí el relajarme, el jugar con ustedes, el distraerme, etcétera, etcétera. Creo que continuamente estoy buscando maneras de subir contenido que pueda ser un poco más viral para lograr mejores resultados en el canal y obtener alguna fuente de ingresos de este. Así que, amigos, si quieren apoyar a su creador de contenido, no olviden compartir sus videos, dar like a sus videos porque es muy importante. Así crece la comunidad, así crecen las vistas y los anuncios pueden ser realmente productivos para el creador del contenido. Les agradezco bastante por seguirme apoyando continuamente en los videos. Ahora, amigos, déjenme en los comentarios si creen que lo que se genera de YouTube es realmente representativo con lo que se crea, al menos en este canal o en alguno de los canales que son mucho más grandes. Claro que no son abiertos con la información porque sus ingresos no solo dependen de los anuncios, dependen de los super chat, dependen de los miembros de canal y también dependen de las promociones o algunas asociaciones que hacen con algunas marcas para lograr mayor contenido, mayor alcance y obviamente cobrar por ello. Nosotros, al tener un canal súper pequeño, pues realmente el apoyo máximo viene de parte de los suscriptores. Y con esto lo que quiero decir, amigos, no es que tengan que hacer donaciones o super chat todo el tiempo. Más bien, compartan los videos, denle like, suscríbanse al canal si el contenido les gusta porque eso hace que YouTube recomiende más tus videos, ponga más anuncios en ellos y aunque el ingreso sea poco, puede ser muy bueno para el creador de contenido. Supongamos que, no sé, se descompone el mouse con lo que normalmente trabajas en la computadora, obviamente comprar un mouse nuevo con lo que genera YouTube no te alcanza. Entonces, mientras más anuncios haya, mientras más ayuda tengamos, pues obviamente podemos seguir creciendo en contenido, en suscriptores y estas barreras se pueden sobrepasar. Ya vieron, por ejemplo, lo que se generó este año en enero y febrero, son 50 pesos. Con eso sí que te agarras y te compras varias maruchan, pero hasta ahí. Bueno, amigos, les agradezco por haber visto el video, por enterarse del chisme de cuánto se genera en el canal. Pues ya lo vieron. Así que dejen su like, dejen su comentario, compartan el video. No se olviden de mandar siempre buena vibra y recomendaciones al creador de contenido para ver qué más quieren ver dentro del canal o qué les está gustando para que en ese contenido nos podamos enfocar. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Les mando un abrazo como siempre y nos vemos en un siguiente video. Gracias.